¡Oh, Dios mío! ¿Qué está pasando ahora? Y es que sí, tal y como ocurre en Efecto Mariposa con los diarios, pues a través de esta fotografía del pasado podemos volver a esa época en la que Chloe y Max tenían unos 14-15 años, me parece. Aunque Max parece mucho más pequeña. A ver si la puedo enfocar bien. Justo así? No, le falta un poquito. Así? No. Ahí, ahí. Justo ahí. Bien, pues. ¡Vamos allá! Buah, esta Chloe es tan diferente. Fijaos la casa cómo ha cambiado. Ah, pues no. O sea, tiene 13 años. ¡Buah! A ver, hay que tirar la foto. ¡Joder, no han posado ni nada! Bueno, a ver qué tenemos por aquí. Vida adolescente. Vida adolescente. Típica revista. Cero de patines, chicas jugonas, lo paleto está de moda, Dubstep. Mira, el globo de nieve de la cierva. Eso es genial, Snowdo. A ver, podemos dibujar esto. Para que aparezca en el presente como prueba de que hemos estado aquí. A ver qué es todo esto... Bueno, esa es la llamada de teléfono de la madre de Chloe, que decía que tenía que recogerla del trabajo. Me encanta aquí con la Super Nintendo, NES, quién sabe qué consola es. La que tienen aquí. Sé que nunca tomaron esa gran vacación. Bueno, ya sabemos dónde está la llave. Y esto es lo que realmente pasó. ¿Qué pasó? No lo hagas, porque hoy en día tu madre prometió que nos hiciera una sorpresa de salmón mundial con chocolate para desierto. Max, también estarás aquí, ¿verdad? No me dejó nunca. Eso nos hace a todos. Toca rebobinar. Y detener todo el tema de que encuentre las llaves. Estaba ahí, justo debajo de la gorra. Vale. Tengo la llave y tenemos varias opciones como esconderlas en la planta, pero hay que tirar las llaves por la ventana. Eso sí que me acuerdo. Y así evitamos que nos pillen. Con las llaves encima, o que las encuentre estando en la misma habitación. No. Y como está por fuera, pues se estará pitando fuera. Y así evitamos que tenga el accidente de coche. De ese modo evitamos su funeral. Los viajes de acampada de Chloe sola. Que su madre se case con David. Celebrando el aniversario de su boda. Que Chloe esté enfadada con su padrastro, dado que no hay padrastro. Y a ver en qué realidad aparecemos. Bueno, estamos en el campus de Blackwell. What the fuck? Oh, de esto no me he acordado. O sea, que estamos en el club. ¿Estás escuchando, Maxine? Todos mis amigos en L.A. me dijeron que Oregon va a ser lleno y caldo todos los días. Nunca fue Maxine. Así es por eso que ella estaba en la noche. Lo sé. Lo siento. Lo siento, Mad Max. No me puse, ¿verdad? ¿Verdad? Como cualquier cosa, chica. Warren. Estaba en la casa. O, Warren. Oh, Warren y Estela están juntos. Oh, no. Esto es totalmente maldito. ¿Qué más me he cambiado? O bien la ropa. La ropa le ha cambiado tela. Y David es conductor del autobús. Lo siento. 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 Bueno, y aquí vemos otra de las consecuencias de haber cambiado todo el pasado, que como veis, no sé si se distingue bien, pero son ballenas que están varadas en la orilla y es una de las muchas consecuencias que sucede a raíz de haber cambiado el pasado. Y aquí llegamos a la casa de Chloe, que como veis está totalmente pintada de azul, ya no está tan descuidada. Así que vamos a armarnos de valor y a llamar a la puerta. Vale. ¡Chloe! ¡Tienes un visitante! ¿Qué? ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? Cuando viví esto por primera vez Estaba Con la cena por delante, ¿de acuerdo? Y no me entró Absolutamente nada, o sea Se me quedó muy mal cuerpo Especialmente porque Nosotros provocamos esto Al cambiar el pasado De hecho el símil que Hice al principio Del vídeo con la película de efecto mariposa No ha sido un antojo mío Sino porque, bueno, en su día Me pareció casi un calco ¿Vale? El protagonista cambia un aspecto De su vida en el pasado Que le lleva a un accidente Y lo incapacita físicamente Y bueno, con Chloe Ha ocurrido exactamente lo mismo Y aquí es cuando, digamos, nuestra culpabilidad Queda ligada a la de Max De ahí que su reacción sea de horror Al ver cuando Chloe se va acercando Pero bueno, esto solo es el principio Esto solo es el principio de todo, ¿de acuerdo? Porque en el siguiente episodio Vamos a estar sumergidos En esta realidad alternativa Donde no solo ha cambiado La situación de nuestras chicas Sino también Su relación con otros personajes Por ejemplo Se va a aclarar un poquito Todo el tema de que Max Sea parte del Club Vortex Un poquito nada más Pero eso no será hasta el viernes Porque, y quienes me seguís Por redes sociales Ya lo sabéis Esta semana tendréis un vídeo Cada día Como cada última semana de mes En agradecimiento Por las donaciones recibidas Y para continuar alimentando Un poquito más el canal Y bueno, aprovecho también Para comentaros Aunque ya lo habréis leído Por aquí abajo Que en Ko-Fi Tenéis la información relativa De para qué Y en qué se invertirán Vuestras donaciones La primera meta a conseguir Es un micrófono de gama alta Dado que El actual me da muchísimos problemas Y pierdo bastante tiempo En adecentar el audio Para los vídeos Y es que El cartelito moguril Del principio De cada vídeo No lo pongo sin motivo De modo que Si os sentís generosos Y queréis ayudarme con el canal Podéis contribuir vía Paypal Con la cantidad que deseéis O comprarme un café en Ko-Fi Por 3 eurillos Ahí lo dejo Y mientras van pasando los créditos Os comento también Que ayer Día 25 de junio La web para la que escribo reviews Todas Gamer Ha cumplido un añito Sumando en Twitter Más de 10.000 seguidores Diosdolcillos míos Además La web ganó Los premios Bitácora 2016 El pasado 4 de mayo Me parece Recibiendo por tanto Un premio galardonado En la categoría de videojuegos Así que Si habéis llegado hasta aquí Animaos y felicidad A mis compañeras Con el hashtag Gracias a todas gamer Cuya labor y visión Es muy necesaria En el periodismo de videojuegos Os dejaré por aquí La cuenta de Twitter Para que la curioseéis Por si queréis suscribiros Y en la página De mi canal Encontraréis un enlace A su rinconcito De YouTube Con la forma De un pug Supercookie Donde encontraréis Un montón de streamings Gameplays Let's play Walkthrough Unboxings Todo relacionado Con los videojuegos De la mano De mis compañeras Y bueno Si algunas De mis compis Estáis por aquí Guapas Que sois unas guapas Muchas felicidades Y a continuar Dando guerra Porque esto No ha hecho más Que empezar Ya está Ya lo he dicho Y nada Y ahora vamos Con las decisiones Que hemos escogido En este episodio Como por ejemplo Dejar el dinero Para el tema De los discapacitados Besar a Chloe Apoyar a David Y bueno También evitar Los daños Al perro de Frank Y que bueno Eso Frank Tiene el arma De David Así que nada Chloe No puede hacer nada Con ella Y bueno Eso Lisa está muerta Desde el episodio pasado No hemos ayudado A Warren Con su nota de examen Y bueno Estamos en la lista De invitados De la fiesta Del club No hemos modificado Por ende La lista De invitados Del club Vortex Hemos borrado El mensaje De policía Del contestador Hemos ayudado A Lisa Hemos advertido A la indigente De la tormenta Y bueno Hemos hecho una foto En el pasado Y también Hemos dejado Una marca En la chimenea Y eso será Lo que nos espere En el siguiente episodio La habitación Oscura Así que nada Muchísimas gracias Por ver este episodio Espero que lo compartáis Por redes sociales Y que le deis a like Si lo habéis disfrutado Pero tanto si es así Como si no Solo me queda desearos Nos partemos Yoslatillos míos Nos vemos En el próximo vídeo Chao